Ay, amor Si te cansaste de andar en amor y Dios No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantos que has tenido y te han amado Y yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias bonitas Historias de haber ganado y también perdido Y te gustará que te diga al oído Que eres lo mejor que he conseguido Y te gustará que te diga al oído Que ninguna se compara contigo Y seré un píter raro que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas, haré lo que sea Para que estés fiel Pero será mejor Si me pides que sea tu amante fiel Y serás Aquella mujer Que siempre de niño he soñado tener De andar en amores De andar en amores y de fracasar Por eso también me cansé Por eso te pido olvidar el pasado Y volver a empezar Oye, mira Oye, mira Y si no quieres Te insisto, eh Ay, amor Y seré un píter raro Que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas Haré lo que pidas Haré lo que sea Para que estés fiel Pero será mejor Si me pides que sea tu amante fiel Y serás Aquella mujer Que siempre de niño he soñado tener De andar en amores Y de fracasar Yo también me cansé Por eso te pido olvidar el pasado Y volver a empezar Y verás Que se puede empezar de nuevo Cuando se quiere de verdad Ay, amor Ay, amor Y volver a empezar Y volver a empezar Que se puede 않았ar просто V T Esp